aprendamos lo que nunca te contaron concerniendo la palabra de dios las traducciones son interpretaciones de la palabra de dios pero no son la palabra de dios aprendamos un poquito de la palabra de dios con verdad vamos pues la palabra de dios aprendamos un poquito de la palabra de dios esta es la palabra de dios para que sepan este el texto masoreta la palabra de dios que viene por ejemplo en el rollo de torah no tiene vocales solo tiene letras no tiene puntuaciones porque en el libro no hay puntuaciones como se conoce en castellano en inglés así que este es el texto del rollo de la torah el texto de la rollo de torah es el mismo en todos los rollos de torah así que no existe versión de rollo de torah existe una versión que es la versión desde sin ahí desde el monte de sin ahí ahora el texto masorete este para que sepan y que la palabra masoreta significa la gente que sabía la tradición que significa por ejemplo que le añadieron las vocales que se estaban perdiendo es una vocal y vamos a ver una nota musical es una nota musical es una nota musical para que sepan esa como rayita es una nota musical y esa es una vocal así que los textos masoreta simplemente le añadieron las vocales las notas musicales y el texto del rollo de torah no tiene vocales ni notas musicales no tiene puntuación por ejemplo aquí tiene una puntuación que termina el verso eso es lo único que tiene el texto masoreta cuando en el caso del rollo de torah no lo tiene se están viendo es un texto ahora tenemos estos bloques de información este bloque de información se llama parxia se llama división y existe una división abierta y una división cerrada que te voy a demostrar pero esta es la abierta así que este es en el comienzo y comienza con la letra beit que significa casa así que en el comienzo dios hizo una casita y creo de la nada barah porque hay otra palabra y hacer que significa hacer cosas de otra cosa pero aquí usa la palabra barah que significa hacer las cosas de la nada el loquim que significa el juez no necesariamente dios usamos la palabra dios para conveniencia en traducción pero en verdad la palabra eloquim significa juzgamentos cuánto tiempo va a vivir cómo va a alimentarse cómo se va a reproducir etc etc así que la palabra el que es singular y eloquim que es plural y la razón que es plural de nuevo es porque son juzgamentos ah está juzgando así que bereshit en el comienzo dios es una casita y creo de la nada barah eloquim en juzgamentos et y esto tiene que ver con el alfabeto hebreo alefentav así que dios hizo con el alfabeto hebreo ha shamain los cielos veet haares y la tierra así que el eterno hizo con el alfabeto hebreo los cielos los cielos que para que sepan la palabra mayim significa agua así que dios hizo en los cielos hizo el agua para que sepan veeta haares y la tierra haares así que estamos viendo aquí en ese uno este es el primer bloque y si ven aquí y fue noche y fue día día primero así que el día de acuerdo a la biblia hebrea comienza en la noche y obviamente continuó en la mañana y ese fue el día primero así que este bloque de información tiene el día primero y entonces el eterno dijo que es el firmamento entre los cielos así que esto tiene que ver el firmamento que era una cúpula arriba de la tierra la tierra es redonda para que sepan así que la gente que dice que la tierra es plana es tontería total pero bueno así que este es el segundo día entonces fue el día fue fue la noche y fue mañana día segundo este sería entonces el día tercero el día cuarto para que sepan y estamos viendo de nuevo el texto más sobreta sigue la tradición bíblica del texto rollo atrás pero sólo le añade las vocales y las notas musicales por ejemplo son las notas musicales de arriba una nota musical la tora entera y todos los profetas son cantados para que sepan así que toda la biblia hebrea se canta y tienes como dije los textos más sobreta que significa la gente que sabía la tradición en pronunciación y cantarlo entonces añadieron el texto más sobreta pero en verdad no le añaden absolutamente nada que no está aquí así que no es como las traducciones de reina valera o cualquier otra traducción que le añaden cosas que no están por ejemplo de nuevo regreso a la palabra eloquim que esta que ponemos la palabra dios porque en castellano no existe la idea de juzgamentos del creador así que usamos la palabra dios que fue fácil para que la gente entienda es como cuando ponemos la palabra nieve y tal vez en el caribeo o en cualquier otro lugar en un desierto no conocen la palabra nieve y tal vez estamos hablando de isaías que dice razonemos un poquito si tus pecados están rojitos como la sangre se pueden convertir blancos como la nieve o sea como la gente tal vez no sabía que era nieve ponemos tal vez la arena del mar pero es por conveniencia en traducción para que la gente entiende el concepto esa es la razón así que la palabra eloquim como no existe tal concepto en castellano tenemos que usar la palabra Dios pero eloquim es la palabra juzgamentos ahora punto interesante en este texto este el alfabeto hebreo en el alfabeto hebreo y hay dos diferentes alfabetos hebreos que la gente escucha está el alfabeto katav ashuri que significa el texto bonito que es este que le llamo las letras cuadradas versus el paleo hebreo el paleo hebreo es como palitos ahora interesante que el paleo hebreo no tiene las letras sofit así que la palabra mem letra perdón letra mem mem sofit que significa esta es la letra mem regular y esta es la mem al final la palabra nun regular y la nun sofit al final de nuevo regreso a la palabra eloquim que esta es la letra mem regular y esta es la mem sofit mem regular y la mem sofit ahora en el paleo hebreo no existe la mem sofit no existe ninguna letra sofit que de nuevo son estas letras la letra haf la letra mem la letra nun la letra sa en la sain en sain letra pe y fe que es sofit en el paleo hebreo no existe la letra sofit así que en el contexto de un rollo de Torah porque no tiene la letra sofit esta es una letra sofit por ejemplo letra sofit letra sofit así que en el contexto de la biblia hebrea no tendría las letras sofit que haría un problema en la palabra de Dios así que uno se da cuenta que las letras sofit no de las palabras las letras sofit perdón no vienen de Dios así que hay que tener eso en cuenta de nuevo el paleo hebreo para que sepan era usado para compras voy a comprar huevos así que tenías que ponerlo de esa manera para entenderlo así que será usado en forma común ahora este 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 siguiente punto tenemos la división que le hablé la parrilla abierta que sería esta y la cerrada que sería esta abierta que termina el bloque y continúa aquí siguiente y la cerrada que termina aquí y continúa aquí significa rápidamente viendo que este texto aunque pueda tener una relación es bastante distante cuando en este caso el texto este y el texto este tienen una relación fuerte eso es lo que significa textualmente para que sepan estos son los 10 mandamientos así se divide miren vaya de ver el loquim et kol hadeparim haele lemor y entonces dice y habló el juez todas estas palabras diciendo en plural acuérdense al cual te secó de la tierra de Egipto de la casa esclavitud ahora punto interesante este es el primer mandamiento de los 10 mandamientos que significa pon tu fe en el creador y entonces siguiente mandamiento no va a tener otros dioses frente de mí alpene frente de mí así que no va a tener dioses otros dioses o sea trinidad trinidad cualquier otra configuración prohibido lotase lejapesel no va a hacerte para ti ídolos de cualquier forma así que prohibido ser ídolo así que inclusive ídolos de imaginación así que estos son los 10 mandamientos quiero que vean el formato que continúa así que ven que aquí comienza no vas a asesinar no vas a robar y ves como el texto es dividido de nuevo texto del sefer Torah del rollo Torah el texto Mazoreta así que interesante la división ahora vamos a ver otra forma de división este es cuando estamos cruzando el mar de Juncos para que sepan en las traducciones cristianas que el error comenzó con el King James pusieron el mar rojo porque se llamaba lo pusieron en inglés Sea of Reeds Reeds la palabra Reeds parece rojo así que pusieron mar rojo en traducción y después la Reina Valera continuó el error y pusieron el mar rojo estoy seguro que ustedes escucharon sermones enteros del mar rojo pero tal idea no existe esa es una idea de error de traducción simplemente y bastante tonto si se ponen a pensar por eso las traducciones son las palabras de Dios ahora siguiente esta es esta es esta es la canción cuando cruzamos el mar miren la división que es como bloques un rollo de Torah tiene que estar escrito así esta sección si no está escrito así ese rollo de Torah es pasul no se puede usar para que sepan así que de nuevo la tradición más sureta que simplemente de nuevo está añadiendo las vocales y notas musicales y el rollo de Torah para que sepan esta sección del rollo de Torah es más ancha como ven la tradición más sureta simplemente está poniendo las vocales y las notas musicales y las puntuaciones así que no está preocupado esta es una puntuación ahí ven el final del verso así que miren aquí que no la tiene por ejemplo así que es una idea bastante interesante concerniendo a Shemoshé y las divisiones de nuevo si un texto te dice que es la palabra de Dios y no tiene esas divisiones no existe tal idea está erróneo otro punto interesante en la mitad de la Torah encontramos este fenómeno textual una nun al revés la letra nun que se encuentra aquí una letra nun sofit y esta una nun regular pero aquí encontramos esta nun al revés y aquí también al revés y este texto este fenómeno se encuentra obviamente en el rollo de Torah y aquí también obviamente para que sepan este es la mitad de la Torah este es el libro de números donde dice y iba a ser que se levantaba el arca y decía Moisés Kuma Adonai levántate Hashem y esto se encuentra en el libro de números para que sepan capítulo 11 en la parasha Korach así que es un fenómeno textual bastante interesante si un rollo de Torah o una escritura no tiene este fenómeno entonces esa no es palabra de Dios es interpretación inclusive el texto más ahorita lo tiene así que es interesante conocer de la palabra de Dios cómo se divide el texto de la palabra de Dios lo encuentro fantástico increíble inteligente cuál es tu opinión sobre un rollo de Torah lo encuentro increíble este texto para que sepan lo que estoy usando se llama Tikun Koreim este se usa para para la persona que está por leer la Torah y quiere acordarse está viendo el texto hebreo del Sefer Torah pero también está viendo el texto de los Mazuretas esta es la lectura profética para que sepan estoy buscando el texto de Deuteronomio 32 pero entre tanto miren que interesante está el Shema Israel Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ejod lo mismo pasa obviamente en el texto de Mazureta Ay y Dalet así que quiero que vean esto que tenemos la Ay en grande y la letra Dalet grande estas dos letras significa este es el testimonio de Israel eso es lo que significa Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ejad que básicamente significa Hashem nuestro Dios el eterno uno que está contradiciendo la idolatría de cualquier forma Dios es uno no hay no hay mediador entre Dios y hombre Dios es uno no es Trinidad no hay Trinidad ninguna otra combinación Dios es Ejad es uno y este es el testimonio de Israel que Dios es uno así que cualquier otra configuración es fuera del marco bíblico así que hay que tener eso en mente quiero enseñarles para terminar el Deuteronomio 32 segundo estoy buscándolo ya me lo pasé este Deuteronomio 32 que se llama para Shahatzino miren la división textual esto viene también el rollo Torah obviamente lo sigue el texto Mazureta como ya saben que de nuevo solo está añadiendo las vocales y las notas musicales obviamente la puntuación del verso pero nada más el 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 rollo Torah no tiene puntuaciones no tiene no tiene no significa no pone los versos no tiene notas musicales no tiene vocales y tiene de nuevo estos fenómenos de las letras grandes de repente que tienen su significado no voy a entrar en eso pero vea la división de un rollo de Torah ahora si una Biblia que tú tengas ya sea la Reina Valera o cualquier otra Biblia no tiene esta división esa palabra no es la palabra de Dios ahora interesante si tú quieres comprar una Biblia Hebrea lo importante es comprar una Biblia Hebrea traducida tal vez que tenga el Hebreo al lado porque quieres saber lo que la Biblia dice el otro día tuve la conversación con Carlos Velos y este hombre quería mentirme mentirme a mí me sorprendió eso y comienza a inventarse versos y significados que en Isaías 7.14 dice en verdad virgen de acuerdo a él pero si tú sabes Hebreo tú sabes que no dice virgen y si tú lees un poquito de los versos te das cuenta que Isaías embaraza a esa mujer Isaías 8.3 pero para esta gente doctrinal no importa la verdad lo que importa es su doctrina interesante para terminar tenemos la última letra del rollo Torah es la letra Lamed texto mazorita letra Lamed con con la con la pausa del verso que se encuentra eso y tiene las vocales y su nota musical que significa termina aquí eso es lo que significa mira una nota musical ahí con su vocal cuando el texto del rollo Torah no lo tiene ahora regreso la última la última letra del texto hebreo es Lamed y la primera letra del texto hebreo es la letra aquellos que están en el chat en vivo ¿cuál es la primera letra del texto bíblico? letra Beit o sea cuando tú lees la última letra Lamed que dice en el col Israel en los ojos de todo Israel y termina la letra Lamed pero comienza la Torah con la letra Beit que significa corazón que significa básicamente está el corazón de la persona de fe la Torah la Torah es el camino la verdad y la vida la idolatría es el camino de la perdición la idolatría se presenta como la vida pero en verdad es la muerte total pon tu fe en el uno esta es la palabra de Dios no la reina valera ninguna otra traducción es la palabra de Dios simplemente sería la 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 interpretación del traductor y muchas veces tiene errores como mencioné Dios es uno aparte de él no hay otro pon tu fe en el uno no tendrá otro Dios frente de mí yo soy Hashem tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto ¿qué significa? pon tu fe en el uno que te saca idolatría solo Hashem solo Hashem no hay otro no hay mediador entre Dios y hombre solo Hashem solo Hashem fe solo en el eterno Abraham fue contado como recto porque puso su fe en el uno solo Hashem como dice Abacuc el justo vive por fe y como dije los diez mandamientos cuando te dice yo soy Hashem tu Dios solo Hashem nadie más Moisés el sirviente de Dios pero en un Dios encarnado no existe tal idea eso es mitológica si piensas que me fue a algún punto escríbeme aquí abajo en los comentarios Shalom Aleichem Coltuf ¡Suscríbete!